Hoy, en El Mono, Marcianos contra Mexicanos, lo nuevo del estudio Huevo Cartoon. Esta opinión contiene spoilers. En México, nos confiamos. ¡Se los dije! ¡Pero no me quisieron creer, culé! Un joven mexicano de clase media baja de nombre Chacas Reyes, junto con toda su familia y algunos vecinos, son elegidos por la NASA para ir a Marte y combatir una invasión marciana que amenaza con destruir nuestro planeta. Y como buen mexicano, vencerá a los ingenuos marcianos usando todo tipo de trucos mexicanos como elecciones políticas fraudulentas, mordidas, tacos picantes y pulque. Esta película escrita y dirigida por los hermanos Riva Palacio, yo en lo particular soy muy fan de Rodolfo, quien tiene el canal Vamos a Echarle Bobos al Cine en YouTube y en donde hace reseñas y críticas de películas, con bastante conocimiento. Te habla de producción, de la tesis de la película y le das su rating. Y que pues, de ahí aprendo yo para las opiniones de El Mono, junto con otros más como Christoph u Oliver Harper, pero esa es otra historia. Bueno, de lleno a marcianos contra mexicanos. Me pareció divertida y entretenida, y me gustó que los gags fueran ondas locales, como los pedos, los frijoles, la mordida famosa con el cuico. Digo, tanto cine gringo que vemos, tantos clichés, que me da gusto pues que todavía a estas alturas me hiciera gracia otro tipo de humor simplón, alburero leve, como el de esta película, pero bien cimentado en clichés del mexicano y más al estilo chilango diría yo. Es una comedia animada de chistes chilangos. Y no está mal, está chido la neta. Es un muy buen intento, aclaro, en mi opinión, de hacer una historia super quemada de invasión extraterrestre y meterle la chispa a la jiribilla mexicana. Bien ahí, y por lo menos para mí, repito, es un guión redondo, simplón, sí, pero cada chiste me hizo reír bien. Y si bien no fue acá la octava maravilla en cuanto a comedia, el guión más la interpretación de los actores de voz dio en el clavo y me lograron divertir. Hablando de los actores de voz, Adal Ramones está genial, en modo chilangazo, a toda madre y buen personaje. Los demás actores, Angélica Vale, Marta Ligareda, El Polibos, Omar Chaparro, bien, metiéndole su estilo, y un guión de los Rivapalacio hecho a la medida para ellos y con espacio para improvisar chido, que es lo que le da a cierta manera ese toque. A lo mejor sí de Taravisa, pero no tan lelo como un programa de Ortiz de Pinedo o La Familia Peluche, que digo, con respeto a Derbez, pero a mí es lo que menos me gustó de su paso por Televisa. La animación es sencilla, 2D, sin pretensiones. Los vehículos están en 3D estilo Futurama o Rick and Morty, lo cual está chido. No diría que es excelente la animación, pero cumple y me gusta más que, por ejemplo, la animación del chavo animado o La Familia del Bar. Los diseños de estos personajes se me hicieron bien sólidos. En cada escena el personaje mantiene su perfil gráfico y eso me gusta. Y el look de cada uno de sus características y estereotipo también me latió un chingo. Sin nada tampoco de qué sorprenderse, pero al menos para mí, repito, están al punto. Especialmente el Mirrey y el Policía, digo, sacados de la puritita realidad de la Ciudad de México. Los cameos muy chidos también, en especial el de Jaime Maussan, que funge ahí como entrenarrador o comentarista de los hechos que pasan. Y si me hace bien chingón que a estas alturas Maussan se pueda burlar de sí mismo. A mí, en lo personal, siempre me ha caído bien y sí veo su programa de vez en cuando y aunque creo en la vida extraterrestre, no necesariamente creo en las fotos o videos que presentan. En fin, su cameo está muy chido y divertido. El otro cameo es de Galaxia, la personalidad de YouTube que también está chido. Lo ponen cuando supuestamente se chingó el rollo de película y te dejan con Galaxia y por qué le cagan los marcianos. Eso también está divertido. Y lo único que podría quejarme es de que al publicitarla como para adolescentes y adultos, pensé que el léxico y los diálogos iba a estar más picarón, más fuertecillo. Pero la verdad se remite al doble sentido y al bur, y una que otra vale madre o hinche. Y lo más atrevido es el saludo de los marcianos, que es PTO, o sea, puta, que suena como puto, pero hasta ahí. Y que para saludar levantan el dedito de en medio. De ahí en más, pues es como un programa de las once de la fallida comedia de Televisa o TV Azteca. No se animaron a sacar más léxico popular mexicano. Eso, creo yo, le hubiera metido más huevos a la historia. Digo, si hay comedias románticas, clasificación B que usan más cabrón, pinche y pendejo y a veces hasta forzadas, creo que aquí era la oportunidad, pero se desperdició. La música buenaza también, la acción, la fluidez de la historia, genial, los diálogos con Chispa y algunos cuantos ingeniosos, y aunque también otros cuantos predecibles y lelones. Al final es un balance a favor que sí me divirtió y me sacó un rato del estrés de la chamba y del día al día. O sea, pues, cumple su cometido. Lo que más me gustó fue la escena de la nave haciendo tributo a Star Wars y algunos diálogos de la misma como el nunca me digas las probabilidades, y algunos otros tributos o chistes locales como el de patas verdes de burbujas que quizá muchos no lo entenderán o el de la feria de cepillín. En general, me gustó. De Huevo Cartoon Producciones solo he visto la primera de película de huevos y esta de marcianos contra mexicanos. Para mi gusto están haciendo las cosas bien, y como todo, en un esfuerzo donde tiene que competir con el nuevo cine mexicano de comedias estelarizadas por Aislin, Marta, Carla, o en animación, donde por presupuesto son arrasados por Sony, DreamWorks o Disney, Huevo Cartoon Producciones tiene espacio para crecer y sobre todo para mejorar. Me quedo satisfecho con este esfuerzo que cumplió y me hizo pasar un rato divertido y salí muy a gusto. Denle a ustedes una oportunidad y una checada y díganme qué opinan. ¿Si les gustó? ¿No? ¿Díganme por qué? Y bueno, eso es todo por hoy. Yo me despido no sin antes recordarles que le den like aquí abajo donde está el pulgar hacia arriba. Si les gustó el video, suscríbanse y compartan. Gracias y hasta la próxima. ¡Es la invasión marciana! Hay un país entero que continúa su vida normal. ¡México! No puedo crearlo. Algo que está perrón. Lucraron derribar varias naves. Se mueve muy rico con esta canción. Y les robaron una nave nodriza. Si les gusta el pastel, pasos de menú. Y vamos a bailar. Y ahora venden las partes en la Buenos Aires. Mire, son partes marcianas originales. O sea, el plan es irle a romperles el hocico a los marcianos en su propio planeta. Efectivamente. ¿Y a quiénes van a mandar a Marte? A ustedes. ¿Qué? No somos astronautas. Les vamos a enseñar todo. ¡Casi chato! ¡Grabedad cero! ¡Go! ¡Túbele güero! ¡Go to maximum! ¡Safe! ¡Mi general! Hay un pedacito que no pudimos conquistar. ¿Son inmunes? ¡No! ¡Son mexicanos! ¿Sí sabe por qué lo detuve? No. Pues bueno, circula, joven. ¡Aguárense, hijos de su... ¡Feliz! ¡Savar! ¡Aguárense, hijos de su... ¡Aguárense, hijos de su... ¡Aguárense, hijos de su...